Música Música Los últimos minutos han confirmado Daniel Bisoño. Así fue como maquillaron por última vez el cuerpo de Daniel Bisoño, quien a la edad de sus 50 años ya no pudo con la enfermedad que tenía y con la infección que tenía desde hace algunos meses. Daniel Bisoño tiene la enfermedad y que lo acabó profundamente. Sí, soy positivo. Fueron las últimas palabras de Daniel Bisoño quien pidió, por favor, hacer la verdad y llamar a su hija para despedirse. Es lamentable, yo tampoco estoy bien, comentó Daniel. Sinceramente, ha sido un proceso dedicado los últimos años en donde me he dedicado solo a estar así. Con lágrimas reveló la verdad. No puede ser. Daniel Bisoño dijo estar así de tal forma que no pudo relacionarse, pues la enfermedad lo tiene acabado. Las palabras de Daniel, al enterarse de que él era positivo, sorprendió a Patti Chapoy, la conductora y presentadora del programa Ventaneando. El examen es de todo. Y de todo es de todo. Entonces me hicieron ultrasonido de hígado. Me pide el doctor que me haga prueba de todos, incluida VIH. Encuentro un lugar donde no había tanta gente como para que... Ahí va Bisoño a hacerse la prueba del VIH, ¿no? Porque ya ves que de por sí inventan todo lo que inventan. Llegué, la prueba me la hice ahí en ese momento. Y entonces era de ínfima categoría. De echan la gota y como que se veía como que... Como que medio... Me dio pintada. Y me dice el doctor, bueno, el que atendí ahí, me dice que para nosotros esto es positivo. En ese momento me suelto llorando. Le hablo al doctor y le digo, ¿está pasando esto? Me dice, ¿quién te dijo que te fuera a hacer la prueba ahí? ¿En qué momento te dije, ve a hacerte una prueba ahí? Esas pruebas son de ínfima categoría. Ven mañana y te haces la prueba aquí. No, yo ya iba pensando, denme el retroviral ya desde que iba en el coche, Patti. Imagínate la noche que pase, llego al otro día y me hacen la prueba y me dicen, si sale negativa, el día de hoy se va a enterar usted de que no es positiva y puede estar tranquilo. Si sale positiva, tenemos que mandar a una comprobación a una parte de Minnesota, en los Estados Unidos, donde hacen lo más avanzado para demostrar que sí es positivo. Y entonces el resultado tendría que ser el lunes o martes. A nadie le conté nada, absolutamente. Pati Chapoy pidió al pueblo de México despedir así a Daniel Bisoño, a sus 50 años, que no podía hacer más. Daniel Bisoño confiesa, no estoy bien. Así fue como dio a conocer la noticia y su pareja, supuestamente Marco Antonio Regil, quien también está infectado, dijo que era difícil este proceso. De verdad lo siento, es muy difícil. El proceso que está pasando Daniel Bisoño es totalmente complicado. No lo puedo más. Te invitamos por favor a las oraciones y los rezos que serán hoy a las 3 de la tarde, en la capilla de la Ciudad de México, en donde puedan despedir a Daniel Bisoño, pues la enfermedad ya no aguantó más. Llevaba años infectado y esto debido al proceso que tiene. Sí, soy positivo. Sin embargo, déjanos tus comentarios también para saber lo que opinas. Y dale manita arriba.